No podrá la Asamblea Nacional de Caburguesa detener ni destruir la gran misión vivienda de Venezuela. No podrán, no lo voy a permitir, no lo vamos a permitir. Y yo les contesto a ustedes, ¿vamos para dónde? ¿Vamos para dónde? Para el socialismo es que vamos, para la independencia absoluta, para la prosperidad económica y para la felicidad social. ¿Para allá es que vamos? Otra vez, a la una, a las dos, a las tres. ¡Vamos, Maduro! ¡Vamos, Maduro! ¡Vamos, Maduro! ¡Vamos, Maduro! ¡Para el socialismo! ¡Para el socialismo! Mira, a Luis José. ¿Viste cómo van saliendo las consignas, los cantos? Ese es muy fuerte Ese es muy fuerte Estamos en horario infantil